Los regates y dribles más top de Vinicius Jr. Así es, crack, sean bienvenidos a un video más de Los Titanes. Yo soy Capi y hoy estaremos viendo un video de este crack, el brasileño que está revolucionando el fútbol en la actualidad, que está dando de qué hablar dentro y fuera de las canchas, ya que también es un poquito lamentable porque han existido ataques de odio hacia este crack y eso en Titanes no lo aceptamos. Nosotros creemos que el fútbol es para pasarla bien, divertirnos, mejorar día a día como personas y cualquier sentimiento de odio en el fútbol no debería de existir para nada. Espero, cracks, concuerden con nuestra filosofía y creo que la mejor manera de demostrar nuestro apoyo hacia este hermoso deporte es practicar muchísimo y qué mejor manera de hacerlo con estos regates. Así que, sin más por agregar, comencemos. Finta letal Comenzaremos con este primer regate, pero antes, cracks, me gustaría anunciarles que tuve un pequeño percance justamente en mi mano derecha, ya saben, cracks, por andarle jugando al portero, que por cierto, los que son arqueros ya se imaginarán que esto es muy común a la hora de atajar, así que en los videos de los próximos días, si me ven con mi dedo biónico, no se saquen de onda. Comenzando con el primer regate, déjenme decirles que es algo muy explosivo, pero a su vez, muy efectivo. ¿Cómo se darán cuenta cuando Vinicius tiene posición del balón? Lo primero que realiza es una finta como una especie de bicicleta, haciendo el creer al rival que va a salir en una dirección a máxima velocidad y bruscamente hace un cambio de dirección con la misma pierna. Son dos movimientos que se ven súper sencillos, pero ojo aquí, cracks. El tip de esto para que te salga a la perfección del movimiento, tal cual como lo hace Vinicius, es que cuando hagas el primer movimiento, perfílate hacia la dirección en la que vas a engañar a tu oponente. Esto es clave para que ese rival se la crea al 100% y tengas mayor facilidad de poder salir conduciendo el balón. Croqueta invertida A ver, cracks, el nombre oficial de este movimiento no es este, pero a mí se me ocurrió porque es muy similar a una croqueta de Iniesta. Solo como podrán darse cuenta, Vinicius la hace de espaldas. Lo que le da un toque súper espectacular, pero no te me espantes amigo, aquí te lo voy a explicar paso a paso. Obviamente tratando de que tú llegues primero por el esférico y simple y sencillamente das un toque con pura parte interna, de preferencia con tu pierna dominante, dirigiéndolo hacia la parte interna de tu otro pie. Como segundo paso, lo único que tienes que hacer es que cuando el balón llega hacia tu otro pie, trates de rotarlo, de girarlo un poco, de tal manera que le vas a dar una dirección al balón hacia atrás. Obvio, no en dirección al oponente, sino lo más alejado posible de él. Como ya habrás notado, también es algo muy sencillo, pero el tip aquí es que sí te pongas a practicar bastante ese toque porque al hacerlo en un partido real con la presión del oponente, cambian mucho las cosas. Tienes que hacerlo a buena velocidad y por supuesto acostumbrar a tu pie, que es el que recibe el balón en el segundo momento, para que puedas darle esa rotación adecuada y no te vayas a equivocar y dársela a tu rival. Así que simplemente, mucha práctica. Finta de tiro más caño. Tal cual como lo dice el título de esta jugada, es una de mis favoritas cuando estás cerca de la portería. El defensor hace todo lo posible por cubrirte en gran medida tu ángulo, todo el arco para que no dispares. Por lo tanto, hay mayores probabilidades de que separe las piernas. En este caso, Vinicius lo hace cerca del área, a un costado de la banda, para hacerle creer al oponente que puede tirar a portería o simplemente mandar un buen centro. Y como primer paso, el más sencillito de todos, es simplemente hacer una pinta de tiro. No hay más, no tiene tanta ciencia. Obviamente, para hacerlo lo más real posible, utiliza un perfilamiento más brusco para hacerle creer al oponente que en realidad sí vas a mandar un disparo, ya sea centro o tiro a gol. Lo segundo que hay que hacer, tal vez no te habrás dado cuenta, tal vez sí, me gustaría que lo dejes en los comentarios. Pero lo que hace Vinicius es una pequeña y mínima finta en la que le demuestra al oponente que va a salir a velocidad. Como haciéndole entender al oponente, ya te hice la finta del disparo, por lo tanto, mi siguiente movimiento, lo que te tengo preparado, es salir a máxima velocidad y ahí es cuando utilizamos el factor sorpresa. Después de hacer ese pequeño movimiento, damos un toque entre las piernas del rival, porque para estas instancias, él ya tendrá separadas las piernas. Por lo tanto, el túnel será pan comido. Como te habrás dado cuenta, el pequeño movimiento de la finta más el caño, los incluí ambos en un solo paso, ya que es un movimiento súper rápido que debes de hacer para sorprender a tu oponente. Elástica a dos rivales. Sin duda, esta es una de las más complejas que tiene Vinicius en su repertorio, pero wow, ¿cómo funciona para quitarte a dos oponentes? Decidí ponerle este título porque yo sé que no es una elástica como tal, pero el movimiento es muy similar a una elástica invertida. El primer paso para este movimiento sería la posición que debemos de tomar antes de realizar el movimiento, ya que este es fundamental. Lo que debemos de hacer es colocar nuestra pierna no dominante, más adelantada del esférico, de tal forma que nuestra pierna dominante esté muy cerca del esférico, pero un poquito más atrasada. Y esto sirve para dos cosas. Una, para que el movimiento lo podamos hacer más cómodos y podamos estirar a la perfección nuestra pierna dominante. Y dos, para hacerle creer al oponente que tal vez con un solo toque brusco y rápido vamos a salir a máxima velocidad hacia adelante, ya que como recordemos, tenemos a dos oponentes en frente, por lo tanto, lo más viable es escapar a máxima velocidad. Como segundo paso, aquí es donde los vamos a sorprender, vamos a mover el balón con parte interna e intentar hacerlo de comienzo lo más abajo posible del balón, para que cuando iniciemos el movimiento este se eleve un poco y podamos darle el segundo toque con la parte externa muy abajo del balón y este se pueda ir un poco elevado. Así que, crack, si unes el paso uno de la buena colocación más el paso dos del movimiento, te saldrá la jugada sin ningún problema. Un tip importantísimo es que si hagas ese movimiento, como te comento, lo más abajo posible del balón para que salga elevado, ya que si no lo haces de esta manera, si lo haces como una elástica invertida clásica en la que se mueve el esférico a ras de piso, hay más probabilidades de que los rivales puedan estirar el pie y frenar el balón. Es por eso que Vinicius le da ese toque aéreo para que el esférico pase más arriba de sus piernas y le sea más complicado a los rivales poderte frenar con el balón. Cambio de dirección más caño Este espectacular caño-túnel, como le quieras decir, lo hizo nada más y nada menos jugando ante el Atlético de Madrid. Recuerdo que Vinicius en ese partido dio un tremendo espectáculo y se aventó esta joya. Crack, deja tu poderosísimo like si también viste ese partido. Pero bueno, como paso número uno, lo que vamos a hacer es de preferencia jugar a un costado del área como lo hace Vinicius en el video, ir conduciendo el balón a velocidad y frenarlo bruscamente. Como segundo paso, vamos a realizar una especie de finta, engaño de que vamos a salir en la dirección contraria en la que frenamos el balón. Por lo tanto, después de haber desestabilizado al oponente, él va a querer ir tras nosotros. Y aquí es donde entra el paso número tres. Una vez que notamos que el oponente si viene con todo, con nuestra otra pierna, un pequeño toque ligero entre las piernas del oponente liquidará sin duda a ese molesto defensor y podremos salir con posición de este sin ninguna dificultad. Un tip que te recomiendo es que este movimiento si intentes practicarlo tanto con tu perfil derecho como con el izquierdo, ya que no es tan complicado de hacer, no necesitas tener una enorme técnica en ambas piernas. Simplemente si utilizas tu cuerpo para realizar esos cambios bruscos de dirección hará que tu oponente se crea al 100% este movimiento. Bueno, cracks, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Me gustaría que dejen aquí abajo en los comentarios qué próximo top quieren ver aquí en Titanes de cualquier jugador, no importa. Déjenlo todo en los comentarios. Por supuesto, también queremos ver su enorme apoyo con los likes para seguir haciendo más contenido como este. Y también nos gustaría verlos por allá en nuestras redes sociales porque estamos subiendo video también todos los días de fútbol que no se deben de perder. y estamos subiendo en nuestras historias invitaciones a dinámicas que hacemos constantemente en las que se pueden ganar muchísimos premios. Bueno amigos, yo soy Capi y nos estamos viendo la próxima.